Échale pariente, dice Pibu Eso Y vamos a bailar Un banda Ok, ok De Sevilla Corona Jalisco Para el mundo Échale Pibu Báilele, báilele, báilele Eso Y sigue, sigue, rime sabor De Sevilla Corona La banda Si tú quieres ir a pachanguear Ven conmigo te voy a gritar Con la banda sí Vamos a gozar Es un ritmo bien a todo dar Que a los chavos los hace vibrar Con la banda sí Te divertirá Vamos a bailar con alegría sí El ritmo que nos hace feliz Al bailar Vamos a bailar con alegría sí El ritmo que nos agita así Al bailar Al bailar Al bailar Échale Échale Báilele, báilele Échale su bus Y hasta que amanezca Y hasta que amanezca Y échale Báilele Báilele Saludos a la cuca que está cumpliendo años con todo cariño Y sigue, sigue, báilele Échalele 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 Venga chaval Los quieren ya más Que la banda tocando ya está Con la banda sí Vamos a gozar Es un ritmo bien a todo dar Que a los chavos los hace vibrar Con la banda sí Te divertirán Vamos a bailar con alegría sí El ritmo que nos hace feliz Al bailar Vamos a bailar con alegría sí El ritmo que nos agita así Al bailar Al bailar Échale Báilele, báilele Y eso Báilele, báilele, báilele Y sigue, sigue, va a quedar ahí Eso